Quiero abrir los ojos. Voy a abrirlos. ¿A dónde vas? No lo hagas. Voy a abrirlos. No abdas los ojos. Los voy a abrir. Ya llegamos. ¿Los abro? Ábrdelos. No puedo creerlo, Mehmet. Estuve preparando esta sorpresa para ti. Mehmet, es hermoso. Qué bueno que te guste. Qué lindo eres, amor. Rukiye se va a poner muy contenta. Pero... La hice para nosotros. Si quieres, hacemos una para ellos. Y si algo no te agrada, podemos cambiarlo enseguida. No, todo es hermoso. Gracias, me haces tan feliz. Si me das buenas noticias, me harás muy feliz. Porque... Esta habitación no debería estar vacía por mucho tiempo más. Disculpe, señor Mehmet. El señor Fikri le está llamando. Está bien, dile que ya voy. ¿Qué pasó, hija? ¿Para qué es esta habitación? Es maravillosa. Mehmet me dio esta sorpresa, abuela. ¿Gumos, hija? ¿Pero qué pasó? ¿Estás embarazada? No, aún no. ¿Qué dices? Estás tan preparada para ser madre. Dios te ayudará. Pronto tendrás un bebé. Mi querida. Mi querida. Mi querida. Mi querida.